Que ganas de llorar Remordimiento de saber Que por mi culpa nunca, nunca a vida te veré Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer Temblando al implorar de nuevo mi querer Y es hoy tu voz que vuelve a mí En esta tarde gris Ven, triste me decías En esta soledad no puede más el alma mía Ven y apiádate de mi dolor Estoy cansada de esperarte, sufrir y de amarte De hablar siempre a solas con mi corazón Ven, pues te quiero tanto Que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto No, no puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Como una maldición No supe comprender tu desesperación Y alegre me alejé en alas de otro amor Que solo y triste me encontré Cuando me vi tan lejos y mi engaño comprobé Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer Temblando al implorar de nuevo mi querer Y es hoy tu voz que sangra en mí En esta tarde gris Ven, triste me decías En esta soledad no puede más el alma mía Ven y apiádate de mi dolor Ven, que estoy cansada de esperarte Sufrir y de amarte De hablar siempre a solas con mi corazón Ven, pues te quiero tanto Que si no vienes hoy Voy a quedar ahogada en llanto No, no puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Como una maldición